¡Buenos días mis queridos Youtubidentes! Nuevamente para ustedes y para el mundo, su amigo, su servidor, el ratón enmascarado, con una pequeña dosis de irreverencia y cruda verdad, que se las he querido dejar caer a todos como baldazo de agua fría, permítame por favor. ¡Ay papá! Ya se antoja una caguamita banquetera y es que la noticia que traigo me recordó este corrido del pastor alemán, el perro condecorado. Resulta y resalta que para proteger nuestras fronteras contra el ingreso de drogas, armas y billetes manchado por la delincuencia, nuestro cabecita de algodón canceló contrato de tecnología de vigilancia en las aduanas mexicanas y ahora las revisiones se harán con perros policías, propiamente dicho, los binomios caninos. Desde el pasado primero de octubre, nuestro mandatario confirmó que utilizará este tipo de recursos para fortalecer la seguridad y que además dejará de pagar los contratos millonarios que Hacienda venía teniendo para llevar a cabo esta función. Pues esto de los perros ya está en operación y según lo que dice nuestro querido mandatario, los decomisos de droga y dinero han ido en aumento y basado en estos resultados, que yo la mera neta no sé si sean ciertos, el servicio de administración tributaria y aduanas aumentará el número de binomios caninos para la detección de droga y dinero. Si para esas vamos, que mejor contraten a mi vieja, ella huele cuando traigo dinero. Dice que dice nuestro amigo AMLO que los perros no tienen interés y por eso son honestos y así permiten hacer frente a la delincuencia organizada que ya tiene bien agarradas las aduanas en Manzanillo, Colima, en Lázaro Cárdenas, en Uichacán, las de Tamaulipas y las de Baja California, más las que faltan. Pues si se puso vivo nuestro amigo AMLO, porque así le bajará el gasto en las aduanas, porque por más tecnología que tú le metas, no falta quien le encuentre la forma y el que se quiera arreglar, se arregla y pa' todo hay maña. Ah, no tú. Y hablando de vivillos, hijo de chinga, qué cochinero, qué bárbaro. Y creí que yo era el ratón, escuchen nomás. Información de la Plataforma Nacional de Transparencia reveló que 16 alcaldías de la Ciudad de México realizaron 1,534 convenios comerciales de enero a junio del 2020, de los cuales 1,063 fueron por adjudicación directa. Es decir, que sin un concurso de licitación, ellos meros dijeron, tú me lo vendes y le subes un tantito pa' que te pongan la del Puebla. Bueno, eso de lo del Puebla me lo imagino yo, porque yo que soy un ratón, así le hiciera guachas. Pues estas alcaldías tomaron como pretexto la pandemia para comprar más por adjudicación directa. Hijo de chinga, una tremenda irregularidad que podría tratarse de corrupción. O de falta de planeación. Hey, ¿y usted qué cree? Seis alcaldías realizaron más del 80% de sus compras por medio de adjudicación directa en el primer semestre del año. Se trata de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Guajimalpa, Milpa Alta, Tlahuac y Tlalpan. La que se lavó la cara y el mono no, o sea, la más cochina de todas, fue la de Álvaro Obregón, con 99 contratos por adjudicación directa, de un total de 104. Ay, tatita Dios, nomás el 95%. Le sigue Azcapotzalco, con 102 convenios totales, de los cuales 89 fueron por dedazos. Empatados con Azcapotzalco, con porcentaje de metidas de dedo en sus procesos de compra, se encuentran nuestros amigos de Tlalpan. Después Tlahuac, con 74 adjudicaciones directas de 87, o sea, el 85%. Allá en Guajimalpa se firmaron 39 contratos y 32 fueron sin cuña que hicieran presión. Qué chulada, ahí te encargo los precios. Y ya en la cola pestosita, pero no menos cochipuerca, tenemos a Milpa Alta, con 39 adjudicaciones de 47. 82% nada más. Fíjense, Benito Juárez es la única de las 16 alcaldías que no ha reportado compras en lo que va del 2020 ante la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Quién sabe si porque no se han reportado compras, quiera decir que no es trompuda la cochi? En estas mentadas alcaldías, es a donde habría que traer a los perros policías para que le sigan la huella al dinero y a ver si no se fue para casa de uno que otro compadre o amigo. Y es que no es que sea desconfianza de uno, no, es nomás para saber y no andar hablando por hablar. Y así es como llegamos una vez más al final de esta cápsula de su amigo, el ladrón de la primicia, el rey del radiopasillo, su majestad, el ratón enmascarado. ¡Hasta la próxima!